Bounce Bueno amigos, ya adorné un poco acá en este lugar Miren como quedó, quedó bien calidad Yo estoy vestido de Dragon Ball Z amigos Espero que Youtube no me censure mi video Amigos, espero les guste mucho este video Ya saben que no se sabe les gustó Suscríbanse al canal si les gusta mucho Se hacen monitos Arribaños Parece que es el Cheo El Cheo El Cheo Yo tampoco Todo el que son muy bien Miren como de diferentes a ellos Agujo papitas Ve y este tiene una cara Aquí están los ojos Y la boca Es un monstruo No les hicieron mucho Ahí hay Chilipir También para echarle encima Ok Y Campero Papas Porque si comida compartida No es pastel No, pastel de papa Pero es ensaladito No es que sea dulce Nada que ver No me tiene papa Que eso A lujo A lujo Amigos, espero les guste mucho este video Si es así, suscríbanse Dejen un mega like A lujo Así que ella se la vengó hasta usted Porque yo había puesto un oscuro Así que el poderse que puso él Que no vengaba hasta usted Y hasta Mayrita Mirá que la ha visto No ha vistió nada a ella Padre, está Bueno, no está ni abajo No ha vistió nada No, no está ni abajo No, no está ni abajo No, no está ni abajo Bueno amigos me retiré un poco del ambiente Les tengo una sorpresa A ellos amigos Tengo aquí preparados dos bolsas de confeti Aunque siento que hubiera comprado Un poquito más Para que abunde Miren confeti Lo voy a preparar bien Y pues a escondidas lo voy a tirar Espero que esto salga bien amigos Así que así es como se celebra la navidad Acá en Estados Unidos Muy distinto a los países de uno Ya que aquí se extraña mucho Lo que es el tamal, los molletes Y otras comidas más amigos Es muy distinto Es un poco como más triste Es más alegre en los países de uno Pero espero les haya gustado mucho este video Vamos a continuar Así que no te despegues Y seguid Vamos a abrir esta botella amigos Este vino No se como se abre Nunca lo he abierto Nunca lo he hecho Pero vamos a probar Y entonces Yo me senté ahí va Si es pero para hacer las cosas así de escondidas Ajá Y la agarro Mariel y le hago ¿De verdad es? Si fue Amigos me asusté un poco Pero no como fuete Esto no se había destapado un vino de estos amigos No se me asusté un vino de estos amigos No se me asusté un vino de estos amigos No me gustó, pero a mí se me cayó ya mi champán. Está lloviendo ahí. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene la bola y se deslizó. Tiene la bola y se deslizó. Yo todas las llené. Ya vi. Para que quiera más. ¿Quién hay quién? Ya empezó, viene. ¿Ya? ¿Ya es feliz año? Ya vamos. Vamos a felicitarnos. ¿Cuánto falta? Un minuto, calmate. Te lo vas contando. ¡Brindo! ¡Gracias! Hoy sí la cuenta regresiva. Empieza la cuenta regresiva. Cuenta. 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 Cuenta y ocho. Cuenta y ocho. Cuenta y ocho. Cuenta y ocho. Cuenta y nueve. Cuenta y ocho. Veintisiete. ¡Ay! Quiero grabar. ¡Uh! Cuenta y ocho. 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 ¡Oh! 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 ¡Chin-Chin! ¡Uh! ¡Salud! ¡Es la best! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡El año nuevo 2019! 19 vamos a pasar mañana yo tengo después de la copita ahora las uvas y a mi quien me va a dar mi abrazo de feliz año nuevo mi bebé mi bebé grande mi bebé pequeña mi bebé pequeña mi bebé pequeña mi bebé pequeña no 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 ya no quería En el que haría el otro En el que haría el otro Ahora sabe vos Ahí está El abrazo Terminó la cohetería Hasta la next Eso fue todo, espero les haya gustado ¡Gracias!